Hola que tal amigos de Tiempo XMX, mi nombre es Aileen Simón y les traemos algunos datos importantes sobre el tri. Luego de un año la selección mexicana está de regreso en una fecha FIFA, donde se mérida a dos rivales de jerarquía, empezando por la selección de Holanda. El combinado europeo regresa por una etapa de reestructuración, toda vez que Ronald Koeman dejara la dirección técnica para fichar con Barcelona. Ahora toda la responsabilidad caerá sobre Fran de Boa, quien hará su debut con la naranja mecánica frente a la selección mexicana. Este equipo actualmente cuenta con varios jugadores importantes, los cuales militan en ligas top del mundo, tales como Jasper Cilicen de Valencia, Virgil van Dink de Liverpool o Memphis Depay. También se caracteriza por contar con una base joven de jugadores, entre los que destacan Denzel Donfries, Frankie de Jong, Donny van de Vick y Steven Bergwijn. El escenario para este partido será el Johan Cruyff Arena, casa del Ajax de Amsterdam, el cual se ubica en la capital del país y además cuenta con un aforo de 26 mil personas, pero por esta ocasión será sin acceso al público. Ya para terminar, hablar de un México vs Holanda no nos puede evitar recordar el no era penal en aquel Mundial de Brasil 2014, donde los europeos eliminaron al Tri en octavos de final, luego de una polémica pena máxima sobre a Arjen Robben. ¿Cómo crees que le vaya a México? Déjanos tu pronóstico en la caja de comentarios, no olvides compartir este video y dejarnos tu like, además de seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentras como Tiempo Extra MX.